Recientemente, uno de los misterios más grandes de la televisión mexicana ha regresado. Esta vez, a través de la plataforma de Facebook, se habla de un perfil llamado Selene Delgado. Perfil que supuestamente tienes agregado a tus amigos y que no la puedes eliminar. Recordemos que Selene Delgado fue una persona que apareció durante muchos años en el servicio a la comunidad de Canal 5, presentándose como una persona desaparecida que, desgraciadamente, en teoría nunca se pudo encontrar. ¿Pero qué hay detrás de este nuevo misterio? Quédate para descubrirlo. ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo, yo Destroy este proyecto paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. Rápidamente, un breve anuncio antes de comenzar con esta investigación. Mi libro, 100 historias para no dormir, ya está disponible en Preventa. Hay tres paquetes, uno con libro y mini Ouija, uno con libro y cubrebocas, y uno con libro y cuello de tortuga. Dale click en el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado para ir a adquirirlo. No te preocupes, te voy a hacer un recordatorio al final del video. Los envíos son para todo el mundo, así que no te quedes sin él. Y bien muchachos, como han visto en la pequeña introducción, como han visto en el título del video, está de nuevo el tema de Selene Delgado por ahí. Voy a mencionar brevemente cuál es la historia de Selene Delgado y voy a poner por aquí el minuto en el que va a estar tal cual la investigación, por si no quieres saber esto, si ya te lo contaron, si ya sabes a la perfección el tema de Selene Delgado, avances. Y bien muchachos, como ya lo mencioné, Selene Delgado fue una chica que desgraciadamente por ahí de los años 90 se perdió. Era una adolescente aproximadamente de unos 15 a unos 20 años y entonces sus familiares contactaron a Canal 5 para que ella pudiera aparecer en servicio a la comunidad. De ahí comenzó su misteriosa leyenda. ¿Pero qué tiene de perturbador todo este tema? Bien, el servicio a la comunidad era una sección de Canal 5 que pasaba a todas horas. Por ende, había veces donde niños estaban viendo alguna caricatura y en los comerciales aparecía el servicio a la comunidad de Canal 5, lo cual causaba que los niños se espantaran porque el tono era totalmente diferente. Además de que se hablaba de personas desaparecidas y eso obviamente a un niño le va a causar temor. A veces se veían fotografías en baja calidad o retratos hablados, lo cual también causaba miedo en muchos niños. De ahí vino que una década después cuando los niños crecieron y se transformaron en adolescentes que vino toda esta situación donde hablaban del servicio a la comunidad y sobre todo de Selene Delgado. ¿Pero por qué de Selene Delgado? ¿Por qué se toca tanto el tema de Selene Delgado y no de las otras personas desaparecidas? Muy sencillo, porque Selene Delgado apareció durante muchos años, lo cual nos habla de una historia bastante trágica. De unos padres de familia, de una familia que no se dio por vencida y durante muchísimo tiempo buscaron a su hija mediante el servicio a la comunidad. Afortunadamente en otros casos, gracias a que la fotografía de la persona apareció en servicio a la comunidad, sí se pudieron encontrar. Pero lo más probable es que en este caso Selene Delgado nunca apareció. Así que básicamente Selene Delgado siguió apareciendo en el servicio a la comunidad de Canal 5 desde principios de los noventas hasta finales de los noventas. Y obviamente es el nombre que más gente recuerda. Posteriormente vinieron las redes sociales y llegó esta plataforma donde tú estás viendo este vídeo, hablamos obviamente de YouTube. Un canal medio underground comenzó a subir vídeos donde hablaba de que el servicio a la comunidad tenía muchas veces dibujos que llegaban al Valle Inquietante. ¿Pero qué es el Valle Inquietante? El Valle Inquietante es esa situación donde tú te puedes sentir perturbado por una imagen que pareciera humana, pero tiene algún tipo de facción que no lo es. Y de ahí llegó Selene Delgado Bizarra. Paréntesis, si ustedes escuchan los ruidos de un gatito es porque este gatito está en celo. Es un gatito que rescatamos, pero ya lo vamos a llevar a esterilizar para que todo esté en orden. Si quieres saber más de los rescates que realizamos, sígueme en mi cuenta de Instagram. Bien, la imagen que ves en pantalla se trata de Selene Delgado Bizarra. Supuestamente una imagen que demostraba que la imagen original de Selene Delgado en realidad se trataba de un patrón aleatorio creado por computadora. Esto es obviamente un creepypasta. Y de hecho, en un vídeo pasado yo ya te dije de dónde vino la imagen de Selene Delgado Bizarra. Te lo voy a dejar en la descripción por si quieres saber de dónde viene esta imagen que tantos escalofríos le causa a la gente. De hecho, por esto se retomó mucho la situación de Selene Delgado. No tanto por la imagen de la Selene Delgado original, sino por Selene Delgado Bizarra. Te repito, ya demostré qué es lo que hay con esta imagen. ¿De dónde viene esta imagen? Te lo voy a dejar en la descripción y en tarjetas. Ahora bien, curiosamente después de que se demostró de dónde viene la imagen de Selene Delgado Bizarra, comenzó otra nueva leyenda de Selene Delgado. Qué curioso. ¿Qué es la leyenda que nos trae el día de hoy? Esto comenzó hace unos meses, pero se retomó recientemente. Supuestamente se habla de un perfil llamado Selene Delgado, que es el que tú estás viendo en pantalla de una mujer que obviamente vamos a censurar, porque pues por cuestiones de respeto. Cuenta la leyenda que esta mujer llamada Selene Delgado está en tu lista de amigos y no la puedes eliminar. El perfil se ve de esta manera y en efecto no aparece eliminar de mis amigos, ni sale más que enviar mensaje. Esto causó mucho revuelo en redes sociales y me sorprendió demasiado porque se supone que las personas, los millennials y la generación R saben bien qué onda con Facebook, pero ya vi que no. Entonces ahora sí vamos a explicar cuál es la situación de Selene Delgado. Bien muchachos, este perfil nuevo de Selene Delgado aparece de esta manera porque si tú te metes a Facebook y le das a configuración de que únicamente los amigos de tus amigos te pueden mandar solicitud de amistad, es decir, no cualquiera puede hacerlo, que me sorprende muchísimo que 2020 estamos encerrados en casa. No puede ser que no te hayas dado cuenta de que se puede hacer eso, pero sí Facebook tiene la opción de que únicamente los amigos de tus amigos te manden solicitud. Esto implica que si una persona que no es amigo de un amigo en común en Facebook entra a tu perfil, no le va a aparecer la opción de agregar amigo, únicamente va a aparecer la opción de enviar mensaje y por eso no lo puedes eliminar porque ni siquiera está en tu lista de amigos. Sinceramente, no sé si es una especie de broma o en realidad la gente sí se asustó porque pensaron que estaba en sus listas de amigos. Pero bueno, esta es la explicación. Pero Goji, entonces ¿por qué el perfil se llama Selene Delgado? Porque hay muchas personas que se llaman Selene Delgado. Así como si tú te llamas como te llamas y tú buscas tu nombre y tu apellido en Facebook, van a haber muchas personas que se llaman como tú. ¡Punto! Desgraciadamente a esta señora le tocó que un grupo de personas en internet comenzaran a crear un creepypasta con su perfil de Facebook y de hecho lo tuvo que borrar. Imagínate a tu tía o a tu mamá, no sé, a tu abuela que tiene un Facebook donde anda ahí muy bien platicando con sus familiares que es para que lo usa la gente mayor y de pronto le empiezan a llegar un montón de mensajes de niños diciendo que si ella es la Selene Delgado que se perdió. Es una falta de respeto y también realizo este vídeo para que quede claro. Les presento al gatito chillón, se llama Tyson y estás en celo de nuevo, ¿verdad? No puede ser, todavía estás amamantando a tus bebés. Sus bebés tienen tres semanas y ya estás en celo otra vez, Tyson. ¿Qué está pasando? Entonces ya pronto, en cuanto los bebés ya puedan comer sólido, ya la vamos a llevar a esterilizar. En fin, muchachos, misterio resuelto. Compártelo este vídeo, por favor, al muchachón o a la muchachona que anda ahí compartiendo el perfil de Selene Delgado para que ya lo deje de hacer. Respeten a esa señora. Y ahora necesito tu ayuda, por favor, dime aquí abajito en la sección de comentarios. Comenta un uno si te gusta este formato de vídeos donde yo aparezco en cámara y comenta un dos si prefieres el formato mini documental donde yo no aparezco en cámara. Y en cuanto al vídeo, es todo. Ahora sí te voy a hacer el recordatorio. La preventa de mi libro, 100 historias que no te dejarán dormir, ya está disponible. El link para que vayas y lo pidas está en la descripción y el comentario fijado. Simplemente rellenas un formulario, yo quiero este paquete, me llamo tal, voy a pagar mediante esta forma y listo. Y pues nada más, muchachones, muchas gracias a todos los miembros del canal y Patreons por su apoyo. Recuerda que ya te puedes hacer miembro de este canal y disfrutar de beneficios exclusivos como premios de vídeos por solo 19 pesos al mes. Para unirte, simplemente dale click en el link del comentario fijado o si estás desde PC, pícale en unirse. Si el vídeo te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo, yo soy Aigo, yo Destroy, si tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias. Pum pum.